Muy buenos días a todos. La presencia de nosotros en este momento en este centro judicial es con el objetivo de venir a verificar porque tuvimos conocimiento de que se había abocado una madre con su dolor argumentando que tenía una hija desaparecida y que le había dejado dos niños, el cual ella estaba cuidando. Aparte de eso, nosotros venimos a verificar también si esta persona, había otras víctimas más que están con el mismo caso de ella en cuanto a que tienen personas desaparecidas y queríamos verificar si realmente tenemos caso aperturado de esa persona que se había abocado acá y que otras víctimas estaban con el fin de poder verificar nosotros en nuestra base de datos si hay denuncia aperturada con el objetivo de ver en qué estado se encuentra. Ya que tenemos instrucciones por parte del fiscal general de todo caso de personas desaparecidas darle el seguimiento con la investigación correspondiente para darle justicia a todas las víctimas que se encuentran en este momento con este tipo de delitos que se le ha cometido a un familiar. ¿Cuántos casos de personas desaparecidas contabilizan ustedes hasta la fecha como fiscalía general? En este momento, fíjese que no le podría decir porque tenemos una unidad de estadística que lleva ese dato pero lo que sí le puedo decir es que tenemos instrucciones específicas del fiscal general que en todo caso de personas desaparecidas tenemos que darle la atención debida con el fin de darle justicia a todas las víctimas. ¿Lograron? ¿Lograron? ¿Cuántos casos lograron aquí? Fíjese que tenemos nada más en este momento que hemos estado nosotros acá solamente dos personas y vamos a verificar nosotros en la base de datos si realmente tenemos aperturado caso acá en la oficina fiscal de Cojutepeque o en qué otra oficina es que se ha presentado la denuncia correspondiente para ver si realmente en qué estado se encuentran y darle la celeridad a la investigación correspondiente al caso. Disculpe, ¿a qué unidades que pertenecen ustedes entonces? A la unidad de vida de esta oficina fiscal de Cojutepeque. A la unidad de vida de esta oficina fiscal de Cojutepeque. A la unidad de vida de esta oficina fiscal de Cojutepeque.